...comunicando con nosotros, tenemos por ahí una foto que nos manda la racita de ahí del barrio Bacho, nos manda una fotografía y nos pide un saludo, sí, para todo el barrio de Musquis y Obregón. ¿Cómo es 51 aniversario? 100% cruzazuliños, vamos por el campeonato este domingo, muchísimas gracias. Y se reporta toda la banda, toda la racita de Musquis y Obregón, servida la raza de ahí de Musquis y Obregón. Oiga, por aquí nos preguntan, una persona nos dice que la alberca del parque Carlos A. González, ¿será Carlos R. González? ¿Será? R. ¿Verdad? Sí. Dice que está frente al Biblioparque Sur, dice no sabemos por qué no la han abierto, desafortunadamente la pagamos las que hacemos uso de ella, nos dicen que está en mantenimiento, pero ya todas las abrieron menos esta, dice tengo dos años llevando a mi hijo de espectro autista a quien le sirve como terapia y aunque hay otras albercas no nos alcanza para pagarlas y como mi hijo hay muchos otros niños con capacidades diferentes y personas adultos mayores que hacen uso de ella. Ahorita, si la persona que mandó este mensaje nos está escuchando, hablé ahorita con, vi a mensaje con Aníbal Soberón que es el director de desarrollo social de Saltillo. Sí. Y él me menciona que efectivamente la alberca está en reparación, dice cuando esté lista, aproximadamente entre mes o mes y medio la van a abrir, así que esté usted muy al pendiente, no es que tenga algún tema político, no es que todas las hayan abierto menos esta, sino que actualmente está en reparación y es para el mejor servicio del público. Así muy rápidamente, no sé si el productor tenga la cartelera de la feria, le vamos a dar una primicia, acaba de liberar la cartelera oficial para la feria Saltillo 2024 y es la siguiente, el 19 de julio. Dana Paola, bueno, Dana, porque ya, Dana Live. El 20 de julio. Los Herederos de Nuevo León. El 21 de julio. El Gran Silencio. El 25 de julio. Mariana Bou. Para el 26. Majo Aguilar. El 27 de julio. Los Dos Carnales. 28 de julio. Los Cumbia Kings. Y el 1 de agosto. Pati Cantú. El 4 de agosto. Este, ¿quiénes son esos? No sé. BXS, no sé quiénes son. No los conozco. No. El 9 de agosto. Jera MX, tampoco conozco. Y el 10 de agosto. Los Mier. Pues pinta bien. Pinta, pinta. Vamos a ver qué tal les va con el tema de la organización. Y a ver qué opina la gente, ¿verdad? En relación a la cartelera. Esa es la cartelera oficial. Luego, don Sergio. No hay más. No le busquen otro lado. ¿Por qué no traen otros artistas? Pues porque la gente no va. Si usted quiere que sigan viniendo artistas nuevos, acuda, entonces. Exactamente. ¿A cuál va a ir usted? No sé, don Sergio. Dice que a lo mejor a los Cumbia Kings. Tengo muchos años queriendo ver a los Cumbia Kings. Desde la época, yo creo que hace unos 15 años, 20 años. Muy bien. Pues que le aproveche. No, pues muchas gracias. Oiga, ya para despedirnos, si nos hace el favor, señor productor, de poner la foto de mañana de este homenaje que ya le había dicho, donde vamos a bailar. Ah, mañana tiene bailongo. Mañana tengo bailongo. Felicidades, disfrútenlo mucho. Y ojalá vaya mucha gente. ¿Es gratuito? Es gratuito. ¿A qué hora? A las 7 y media de la tarde. Váyase un poquito más temprano. Vamos a estar alrededor de 60 bailarines ahí en escena de diferentes épocas del ballet folclórico. ¿Homenaje a quién? A el director de este ballet, a Lalo Rodríguez. Perfecto. Y este ballet o este homenaje está organizado por su hermano, José Inés Rodríguez. Y va a ser en el Paraninfo, ¿en dónde? Va a ser en la explanada. Explanada. Sí, ya ahí está montado un escenario, habrá sillas para que la gente pueda disfrutar. Así que acompáñenos, va a ser un gran evento. Y aparte, es una buena hora, ¿no? Porque ya a las 7.30, ya bajó el sol, ya va a estar más fresquito. Y es ahí en la zona arbolada del Ateneo Fuente. Sí, y va a disfrutarlo. Va a ver que en la tardecita noche se va a ver fenomenal. Y va a encontrarse con personas que amamos el baile y lo vamos a disfrutar. Enhorabuena, ¿eh? Disfrútelo mucho. Que usted es muy bien informado con las noticias de mañana.